Un policía pensó que querían robarlo y tomó una drástica decisión. Información que cuenta Fernando Tocho. Así es, sucedió en Esteban Echeverría. Están viendo imágenes que forman parte de un expediente judicial. Un oficial de la policía de la ciudad abrió fuego contra una docente. La hirió en una de sus extremidades inferiores. Y esto sucedió porque el oficial escuchó ruidos extraños frente a su vivienda. Estaba dormido, se sobresaltó. Y no preguntó. Disparó antes de preguntar, abrió fuego y dio a la víctima de 34 años que salía de un centro educativo nacional superior, ubicado en esa misma zona, calle Buchart, al 19. Y oficiales de la subcomisaría que está allí, en esa zona, claro, tuvieron que actuar en el acto. La víctima fue hospitalizada, está fuera de peligro, por supuesto. Y el oficial que abrió fuego fue arrestado. Luego la fiscalía dispuso que quede en libertad, por el momento, pero hay cargos por lesiones. Hay también una investigación aparte para este policía de la ciudad por justamente un actuar negligente. Se espera desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires algún tipo de sanción ante esto, con lo cual vamos a seguir de cerca este caso que sucede en provincia de Buenos Aires con un efectivo de la ciudad. Ahora, ¿cómo cambiaron los tiempos? Porque antes uno escuchaba un ruido, se asomaba por la ventana, se fijaba quién era, preguntaba si estaba todo bien, y por ahí le decían, soy tal persona, vengo del colegio, se me quedó el auto. Podías desconfiar a los humos, hacías un par de preguntas más, salías y hasta por ahí le ofrecías una ayuda. Ahora no preguntan nada. No, ahora no. Abren fuego. Totalmente. Bueno, igual sería un profesional de la seguridad. Sí. Deberíamos hablar. Le vació casi medio cargador. Por eso digo, sí. Bueno, lo ponemos en duda. No cuida, digamos, ese señor. Debería ser un profesional. ¿Quién los entrena? Bueno, esto, por supuesto, se investiga. Hay que seguir si la víctima va a presentar cargos contra el policía, porque no es lo mismo que te acuse solo una fiscalía, que por el momento desistió de mantener detenido al policía, que un particular. Te peguen un tiro en una pierna, no vas a presentar cargos. Tendrías que ser excelente persona, no buena. O docente. Excelentísima persona, sí. Porque los docentes generalmente... Salvo que vayan al hospital, te pidan 100.000 disculpas, no sé. 100.000. Y digan, no sé, me equivoqué, creí que era un viejo ladrón, no sé. Sí, no, ojo con esto, no se puede alegar torpeza. Por eso te digo, ¿qué torpeza? Si sacás el arma y disparás. ¿Cuántos tiró? No, le dieron uno. Le pegó uno, pero tiró como James. Por eso, lo hició el cargador. Pero acá hay una cuestión también. La carátula es lesiones. Ojo, que ahí el precio es bajo. Claro, no es intento de homicidio, que pudo haber sido tranquilamente. Totalmente. Vos le podés subir la calificación a esto. Por eso te digo, pasaron un poco más de 48 horas de este episodio, mañana, el día de lunes, la fiscalía va a tener más actuaciones. Recuerden que no puede actuar acá la policía de la ciudad, porque esto pasó en Provincia de Buenos Aires. Ya puso a disposición su arma reglamentaria, porque abrió fuego con su arma reglamentaria. Este es otro punto que en un momento requirió algún tipo de debate. ¿Deben los policías llevarse sus armas reglamentarias a sus domicilios particulares? Hay quienes creen que sí, hay quienes creen que no. Bueno, actualmente se les permite esto. Y estos casos, es cierto, son más excepción que regla. Pero, en muchos casos, salvaron vidas. Los de las PCA, por ejemplo, no se pueden llevar el arma. Pregunto, ¿por qué se lo imputa con la carretula de lesiones y no con intento de homicidio, después que le vació el cargador? Porque es una calificación de mínima. Y además falta que la víctima declare, con lo cual, además, las calificaciones son provisorias, conforme a la prueba se vaya agregando en el expediente. También hay daño sobre el vehículo de la víctima, no es solo eso, es un concurso de delitos. Hay que también escuchar a los testigos, quienes estaban en esa casa, en esa cuadra, si se escucharon los disparos, si hay cámaras de vigilancia que registraron el antes, el durante, después faltan algunos elementos. Si se sintió amenazado por alguna circunstancia, digamos. Sí, si lo habían amenazado y esperaba que lo vayan a buscar. Digo, él también tendrá sus circunstancias para declarar, por supuesto, ante esto, que tiene una primera versión, que es la que estamos dando a conocer. Se va a peritar su arma reglamentaria, así que vamos a estar siguiendo a lo largo de estas horas lo que ocurra con este expediente.